Se complica la situación jurídica de Pia Córdoba. Demoleores testimonios de Miguel Pinedo Vidal y Carlos Matos la enredan con alta suma de dinero sin reportar. El condenado Carlos Matos y el congresista Miguel Pinedo Vidal señalaron a Pia Córdoba por su presunta intermediación para pagos millonarios en Venezuela a empresarios colombianos. Un expresidente del Congreso y un polémico reconocido y condenado empresario. Serían las dos nuevas fichas clave en la investigación que tomó un nuevo aire en la Corte Suprema de Justicia contra la senadora del Pacto Histórico Pia Córdoba. Se trata del ex representante Hyundai en Colombia Carlos Matos y el curtido político Miguel Pinedo Vidal condenado por parapolítica. Los avances en la investigación pusieron nuevamente contra las acuerdes a la senadora del Pacto Histórico, quien tendrá que presentarse ante la sala de instrucción de la Corte Suprema el próximo 28 de julio a una diligencia de versión libre en la que verá explicar los nuevos y comprometedores señalamientos. La columna vertebral del proceso contra Córdoba tiene que ver con la intermediación para facilitar pagos a empresarios colombianos a través de Cadivi, Comisión Nacional de Administración de Divisas, aprovechando su cercanía con el fallecido mandatario venezolano Hugo Chávez. Tanto Matos como Pinedo coincidieron en afirmar ante la sala el papel protagónico de la senadora Córdoba como intermediaria en estos pagos. Sus versiones son contundentes. La declaración de Matos sucedió la semana pasada en Barranquilla, donde se encuentra detenido. Bajo un estricto esquema de seguridad, fue trasladado a la sede de los juzgados para entregar el testimonio ante los investigadores. En compañía de su abogado, Matos empezó a responder cómo conoció a la senadora Córdoba. Dio un dato que para algunos resulta desconocido. Fue compañera de Piedad cuando era congresista, pues él era suplente del reconocido Roberto Hernén y ante una incapacidad médica, ocupó su currón por unas semanas. Dijo que ahí la conoció y, aunque eran colegas, no tenían ningún vínculo de amistad. Más adelante, ya en su exitosa trayectoria como representante legal de Hyundai, contó que le hicieron un homenaje como líder empresarial en Washington. En ese momento, reapareció en escena Piedad Córdoba siendo congresista. Buscó a Matos para que la invitara a ese evento con la justificación de relacionarse, acercarse y sostener relaciones políticas y diplomáticas con funcionarios de Estados Unidos. Matos dijo que era una solicitud que le resultó extraña y otra vez explicó que eran conocidos del Congreso, pero no tenían un vínculo de amistad. Finalmente, el empresario lo invitó. Córdoba participó en el pomposo evento y contó Matos. De agradecimiento le ofreció ayuda con el presidente Chávez para aplicar a los pagos a través de Cadivi. Luego de varios días, la senadora nuevamente se comunicó con Matos telefónicamente. Según dijo Matos a la corte, el motivo de esta llamada era para confirmarle que había logrado una cita con un ministro del gobierno Chávez y le retiró que era parte del tema de Cadivi. El asunto para esa época era el de la mayor importancia, pues ante la ruptura de relaciones diplomáticas con Venezuela, la incertidumbre por el pago a escenas de empresarios era total. Y al parecer, Córdoba tenía las llaves para abrir la puerta a esos desembolsos. Así acordaron un encuentro de ellos dos con el ministro venezolano. La cita se dio en Caracas. Según señaló Matos, estuvieron esperando al ministro durante tres horas y nunca llegó. Finalmente fueron atendidos por un funcionario de menor rango. La gestión al parecer fue infructuosa, pues aseguró que era bastante dinero, pero no recuperó ni un peso. Sin embargo, sí dijo que suministrará a la corte los datos de su gerente en Venezuela, quien seguramente también será llamado a declarar. Para esa época, agregó Matos, uno de sus principales negocios en Venezuela era la venta de vehículos, no taxis como en Colombia. En ese país se había enfocado especialmente en cameovis. La diligencia duró más de una hora, tiempo suficiente para poner a Córdoba en aprietos por sus intermediaciones, que a juicio los investigadores tendrán que explicar a fondo, ya que otros testimonios aseguran que habría cobrado millonarias sumas de dinero y comisiones que nunca reportó. El segundo testimonio clave en el proceso se presentó el 23 de junio en los tribunales de Santa Marta. Allí acudió el expresidente del Congreso, Miguel Pinedo Vidal. El nombre de este político no era ajeno para los investigadores, pues desde el principio había aparecido en medio de las intervenciones de Córdoba y ante el gobierno de Venezuela, tal como lo había señalado su asesor Andrés Vázquez y lo reveló Semana. Pinedo explicó que, en su conducción de abogado, fue buscado por el empresario textilero Alberto Arosh Mugraví, quien le preguntó, sabiendo que había sido parlamentario, si era amigo o si conocía a la senadora Piar Córdoba. Enseguida, el empresario le dijo el motivo de la pregunta. Nuevamente, el argumento era para agilizar el pago de los Cadivi. ¿Qué pie de Córdoba estaba en eso? Pinedo, dejando claro que lo hizo en condición de abogado, dijo que no había ningún problema y que él haría el puente. Para eso quedaron en acordar una reunión. En su declaración a la Corte, Pinedo aseguró que Córdoba los puso en contacto con una asistente que trabajaba para ella en la Unidad de Trabajo Legislativo, UDL, y que incluso estaba en Venezuela. Se trataría de Andrés Vázquez, el testigo estrella de la Corte Suprema en este escándalo. El encuentro finalmente quedó acordado en Venezuela y esta vez se habló de una reunión de una oficina del gobierno. En este caso, no asistiría a Córdoba sino su asistente con quien ya habían establecido contacto. Pinedo aseguró que hasta allí llegó su intermediación como abogado y no tuvo más conocimiento ni participación en los millonarios negocios. Semana conoció que la Corte Suprema ordenó la práctica de nuevas pruebas para seguir avanzando en el proceso. Para eso se ha escuchado nuevamente el asesor Vázquez, quien el próximo 8 de agosto tendrá que revendir versión en el consulado de Miami, Estados Unidos, donde está radicado. Todas las piezas coinciden con la declaración del otro testigo, Salomón. Vendayán, bajo la gravedad de juramentos, dijo en su momento a la Corte. La operación que yo tuve con Abby Arrows duró un tiempo y fueron decenas de millones. Tengo detalles extensos de toda la operación, hasta que tuvimos problemas porque el gobierno vered solano paralizó la operación. Incluso, Vendayán coincide en su declaración con lo que han dicho otros testigos. Un ex senador, Miguel Pinedo, nos presentó un muchacho que se llamaba Andrés Vázquez, que era la mano derecha de piedad. Ella también se involucró porque era muy allegada a Chávez, entonces tuvimos buenos resultados porque, pese a que los pagos entre Venezuela y Colombia se habían estancado, nosotros tuvimos pagos. En toda esta trama hay un ingrediente clave para las autoridades, la relación con Alexat, considerado el testapero del régimen de Nicolás Maduro. Hasta el final de mi gestión, encomendada directamente por Pia Córdoba, el gobierno de Venezuela había aprobado un monto importante de la deuda de 29 millones de dólares a las empresas de Alexat y otros no, por investigaciones de importaciones ficticias, manipulación de divisas Ciflaude a un ruadero. Señala el documento que Vázquez envió a la corte. Este testigo dijo que Córdoba recibía comisiones por gestiones para que le puedan pagar las cuentas pendientes a un grupo de empresarios, entre ellos Zack. A medida que iban concretando los pagos, iba cumpliendo con los compromisos con Pia Córdoba y con la mano derecha de Nicolás Maduro, William Amaro. Ambos pedían que les dieran el dinero en efectivo. Sin embargo, en la segunda solicitud, Salomón dijo que era imposible seguir moviendo tanto dinero en efectivo y pidieron una empresa a la que pudieran transferir, indicó Vázquez. En ese momento, Zapp habría puesto a disposición de las congresistas la cuenta de una de sus empresas. Como hasta ese momento, Pia y sus hijos no habían creado la empresa y solo fue creada en mayo, Pia Córdoba le pidió el favor a Alexat para que le prestara la cuenta de una empresa, para que le depositaran ahí y Alex le entregara el dinero en Colombia. Contó el testigo, bajo juramento. Además, para que no quede ninguna duda sobre la velocidad de lo que afirma, Vázquez entregó los twists de las transferencias de los pagos de comisiones a Córdoba y esas cuentas. En defensa, la senadora, quien no asistió a escuchar estos dos nuevos testimonios por considerar que no tiene garantías, ha recusado a la magistrada del caso. No obstante, la sala de instrucción no encontró el primer impedimento y el proceso sigue cada vez más complejo para Pia al cordón.